es una nueva edición de ventana cultural aquí en la mula tv empezamos el prime time como saben de lunes a viernes de 7 a 11 de la noche nos puede sintonizar a través de www.lamula.pe y los programas salen en vivo ventana cultural llega a ustedes como siempre todos los lunes de 7 a 8 de la noche puede ver también este programa y otros en diferido a través de la página web del programa ventana cultural punto la mula punto el día de hoy estoy con dos invitadas ya que nos van a presentar la próxima realización de basarte esta feria de arte que realiza la fundación euro idiomas y nos encontramos aquí con iselia co y hoy es del miembro del comité de artes visuales de la fundación euro idiomas y con pilar pedraza y es fotógrafa reconocida fotógrafa en nuestro medio y que es parte de los artistas que están exponiendo en este basarte bienvenidas las dos al programa y se la comentamos un poco para empezar cuál es la función de digamos desde la fundación euro idiomas cuál es el objetivo principal y en qué consiste también basarte que es uno de los proyectos de los varios proyectos que realizan claro sí te cuento que de fundación euro idiomas que está ubicado ahora en miraflores está hace cuatro años presentando exposiciones de artes de artes visuales de artistas destacados y jóvenes talentos y su objetivo principalmente es justamente apoyar el trabajo de estos artistas jóvenes darles la oportunidad de exponer por primera vez allí en la sala o artistas también destacados que también pongan su producción reciente y dentro de esos objetivos también está el apoyo a la comunidad educativa entonces ahí donde unimos en el basarte en este proyecto grande que es de euro idiomas basarte unimos las artes visuales con la educación es decir el basarte una fría de arte contemporánea es exposición venta al beneficio de una causa que es un centro de distribución temprana que la fundación viene financiando hace cinco años que está en pachacamac entonces en basarte los artistas solidarios todos los que participan que ya sabes son como 58 artistas ellos si una persona va a la exposición quiere comprar una obra y se la compra ya está apoyando a la causa porque está comprando la obra y dejando un fondo para lo que va a ser el centro de distribución temprana el centro de estimulación temprana de pachacamac y también al artista no porque está llevándose una obra entonces digamos que el comprador está apoyando doblemente en basarte y para él también y para esta persona también me dice que son cinco años es la quinta o la sexta edición que se va a realizar lo que hacemos dos veces al año hacemos en mayo y en diciembre en el 2011 en mayo del año pasado empezamos la primera la primera y segunda edición y este año hicimos en mayo la tercera y ahora viene la cuarta edición este 7 de diciembre va a estar de 7 el 22 de diciembre me dice que son más de 50 artistas lo cual de hecho es es algo grande es un trabajo logístico de producción importante como y habías dicho que básicamente es un tema contemporáneo y de exhibición de piezas no es que tan compleja es la convocatoria de artistas y y cuáles son los criterios en realidad para que artista forme parte de este este basarte sí bueno te cuento que en las primeras ediciones siempre hemos tenido 60 artistas bueno ese es el número al menos y si la convocatoria ahí estamos con miguel escano no con él es parte del equipo también de artes visuales lo que hacemos es visitar las exposiciones de artistas que están activos que están exponiendo sean colectivos o individuales entonces no es tanto visitar talleres sino visitar a los artistas que estén exponiendo que estén activos lo que decimos entonces vemos su trabajo y de ahí los invitamos a participar en nuestras exposiciones y algunos si los invitamos directamente no porque sabemos cuál es su trabajo y está dentro del perfil de lo que nosotros queremos presentar en la galería en nuestras dos salas entonces lo que cuando tú dices que si es complejo por supuesto es complejo porque tenemos que tener 60 artistas 60 estilos técnicas también y bueno al final creo que si logramos mostrar en una vitrina logramos una vitrina o un muestrario de arte contemporáneo diverso no también y además artistas de diversas canteras no sean de ellas artes con alta alterna o centro de la imagen también que salen los fotógrafos y sí pues de la católica también no pilar pedraza fotógrafa ya estás participando en varias ediciones de las últimas ediciones donde en qué momento se te hace digamos el approach se te invita a participar y de qué manera estás colaborando artísticamente bueno me convocaron a raíz que yo hice dos exposiciones individuales en neuroidiomas mantenía una galería pequeña y luego ahora esta gran galería que es hermosa hice una muestra individual y bueno tuvieron la idea buenísima de hacer este basarte para poder ayudar a los niños de Pachacama entonces me parece buenísimo el hecho de que puedan reunir tantos artistas como ustedes dicen en una galería y poder amalgamar toda la obra de todos y bueno me han invitado ya las cuatro veces y me han dado la suerte de poder vender algo ahí también y ayudar que es lo bonito y también es una fiesta es una fiesta de arte ¡Gracias! ¡Gracias!